A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¡A la tristeza te acostumbras! A la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la volvera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, a sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, a la noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a hacer un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que exploten, espera y verán. ¡Oh, oh, oh! Buscando basura en la puerta de mi casa, nunca me acostumbraré, a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré, nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré, nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. ¿Estamos, no? Vamos, vamos, me dice Gerardo, vamos ya. Muy buenas noches, estamos en Buenas Compañías, noche de martes, un programa especial, vamos a hacer astrología en la carta. Y les habla Pablo Mayoral, psicólogo, astrólogo, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito con toda la gente que ya está en el Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías, poniendo allí su fecha y su hora para empezar a hacer alguna pregunta que tenga que ver con, bueno, algún proceso de crecimiento personal que los esté atravesando, algo que no tenga que ver quizás con algo externo, algo que uno está esperando a ver si sale o no sale, sino más bien, hoy decíamos esta cuestión de el afuera, y bueno, no sé si lo leyeron el post, pero hablaba que uno muchas veces se desresponsabiliza de lo que le pasa en la vida justamente esperando que las cosas sucedan afuera. Que lo genere el destino, que tenga suerte, que lo haga tal o cual persona, o el Estado, o bueno, o un familiar. En definitiva, tirar la pelota afuera, como quien dice, y no hacerse cargo de lo que uno puede hacer en el mientras tanto. La eterna espera, de esperar la habilitación externa de algo que debería venir a cuestionar, ciertas formas de acostumbrarse a ser y estar de una determinada manera que quizás no cubra nuestras expectativas. Desde allí que, recién leí algunas frases en Facebook y en Google en general, sobre el hombre y las costumbres, y esta tendencia que tenemos, ¿no? Como decía la canción, nos acostumbramos a todo. De a poquito me hace acordar a esa imagen, ¿no? del sapo que lo ponen en la olla, que van calentando de a poquito, ¿no? hasta que, sin darse cuenta, explota, porque claro, como la temperatura sube de a poco, entonces el sapo no se da cuenta, no se da cuenta que se está quemando, que se está hirviendo, y esta es una buena imagen, ¿no? para representar la forma en que los seres humanos nos acostumbramos a cualquier cosa. Así que les doy la bienvenida al Facebook, a la gente, a Gaby, a Mónica, Claudio, Gaby, Analia, a Gaby, de vuelta, Vaní, ¿cómo te va? Ana María, Gabriel, Andrea, María Elena, bueno, gente querida, gente de Mirta, están saludando recién, están diciendo buenas noches, alguno hace alguna preguntita con fecha y hora, alguno pone solo fecha y hora, la idea es que llamen, Gonzalo, Gonzalo Comito está en la producción, a distancia, hoy estamos haciéndolo vía Skype, como hace un tiempo, está Gonzalo Comito a distancia, la idea es que ahí donde están poniendo ahora el mensaje de Facebook, puedan decir, llamame, no sé Gonzalo cómo están haciendo ahora, escribime, que puedan indicar algún teléfono o llamar, 15-310-36171, ese es el WhatsApp, pueden llegar a decir quizás en el WhatsApp un mensaje del estilo, llámenme, quiero salir al aire, dejanos tu número de teléfono, dice Gonzalo, en la bandeja privada, de Daniel Martínez, en la bandeja privada, van ahí a Daniel Martínez, buenas compañías, en Facebook, mandan un mensaje, por bandeja privada, y dicen, quiero salir al aire, y ponen su teléfono, Gonzalo desde la producción conecta, y hablamos, y si no, 11-310-36171, 11-310-36171, que es el que aparece aquí abajo, solicitando que te llamen, y te llamamos, y salís al aire, la idea hoy es charlar con la gente al aire, sobre su tema natal, reconocer un poco el proceso de cambio, de transformación permanente en el ser humano, aún en los momentos de mayor estabilidad, siempre hay un proceso ahí que se está llevando a cabo, que nos permite darnos cuenta de este crecimiento, que se espera de nosotros, a veces de una manera más regulada, más consciente, menos traumática, podríamos decir, menos dolorosa, y otras veces, cuando uno, como decía la canción, se acostumbra tanto, termina necesitando ese, ese despertar un poco más brusco, a través de distintas situaciones, que en retrospectiva después nos generan, esta sensación de decir, bueno, a partir de esta situación difícil, cambié un poquito, y me hice cargo de lo que me tenía que hacer, no es la mejor forma, pero también en la astrología se ve, ese aspecto, cuál es la situación, desde lo que se le llama lo transpersonal, que de alguna manera genera distintos tipos de crisis en la vida de una persona, así que los invito, mientras sigo saludando a Graciela, hola, ¿cómo andás? Gracielita, estoy, dice, beso grande, Verónica, hola Vero, Gaby, Gaby dice, porfa, salí al aire, mandale a Gonzalo, un mensaje, Antonella, saluda con una carita, bueno, como les digo, participen, participen, porque hoy es un programa que se va a hacer sobre los datos de ustedes, así que tienen la posibilidad, ¿no? Cuánta gente a veces me manda un mensaje y me pide hacer un estudio privado, entonces lógicamente le digo, ¿cuáles son los costos del estudio? Porque justamente tiene que ver con mi trabajo, me dice, no, no puedo, bueno, es la oportunidad, ahora lo podemos hacer al aire y sin ningún costo, solamente tenés que poner tu teléfono y salir al aire y empezamos a analizar tu carta, que básicamente esa es la idea del programa, mandale un mensaje Gaby para que te llamen, dice, Antonella a Gaby, bueno, ahí está, claro que sí, con muchos manitos para regatar, Gerardo Subirana, en el control, Gerardo, pon un temita, mientras la gente se anima a llamar, así vamos, este, dándole tiempo a aquellos que quieren hacer una pregunta, lo estás viendo, Emi también, Emi querido, Emiliano, María, beso grande, bueno, gente conocida, gente querida, justamente, Emiliano está haciendo el curso con More, conmigo, de astrología y tarot, así que le va a venir bien el programa de hoy, así que tenés cerquita ahí el cálculo de la carta natal, y vas a ver cómo empezás a identificar algunas cosas, dale Gerardo, cuando quieras poné un tema, un separador, mientras la gente nos manda sus mensajes, si tienen alguna pregunta, por algún motivo no pueden que lo llamemos, si tienen alguna pregunta que realmente apunte a uno de estos procesos que les mencionaba, quieren hacerla ahí mismo en el chat, pongan la pregunta, con su fecha, hora de nacimiento, y le vamos a dar una respuesta, la idea es hacerlo al aire, hacerlo en vivo, hacerlo en un diálogo, porque les va a resultar mucho más rico que yo les de una devolución solo, pero bueno, mientras tanto, hola Juancito, Juancito también, ahí está, le mando un abrazo grande, Lucía, bueno, se va sumando la gente, hagan su pregunta, mientras Gerardo, en boca, ese dedo, y vamos a un separador, Gerardo, cuando vos me digas, mientras tanto, le vamos dando tiempo a la gente que mande mensaje, fecha, hora, y luego, quiero salir al aire, mientras tanto, el saludo de siempre, ayer estuvo Dani Martínez, estuve escuchando un ratito a Dani, interesante, interesante, en esta época, esta época de tanta confusión, alguien que pueda por lo menos, aportar algo al pensamiento, del proceso personal, individual de cada uno, más allá de la vorágine, la confusión generalizada que se vive en estos días, interesante que conozcas tu proceso, no a todos les afecta esta situación, de la misma manera, lógicamente, porque algunos lo aprovechan, les ayuda a ciertos procesos, hay gente que estoy escuchando en sesión, con reencuentros, con diálogos que se profundizan en el hogar, que antes no tenía tiempo, otros que se ponen las pilas con dietas, o con ejercicio, o con arreglos en la casa, o mudanzas, y hay otras personas que están muertas de miedo, y petrificadas, encerradas en la casa, al borde de una depresión, decí Dani querido, cuál es la pregunta, dale, Daniel Alberto, Daniel Alberto, bueno, no es pasarela, pero ahí, este, primera vez que escucha, bueno, bienvenido Dani, hace una pregunta, que tenga que ver con algún proceso, que vos estés, atravesando, algo que te inquiete, lo mismo para Mirta, que está poniendo fecha, fecha y hora, muy bien, porque la hora no me sirve, pero traten de, para hacer una carta natal, es imprescindible saber la hora, mirá, por lo menos una orientación de la hora, en lo posible, lo más precisa posible, y si no la tenés, hay algunos procedimientos, para tratar de ajustar, lo que sería el ascendente, pero, lo ideal es que tengan, aunque sea una orientación, de mañana, de tarde, de noche, luego se hace lo que se llama, el proceso de rectificación, hay ascendentes muy típicos, la cara, la fisonomía, hay cosas que, se pueden ver a simple vista, y otras que son más difíciles de determinar, y que, se realizan con un ajuste más fino, sobre todo pidiendo información, sobre eventos importantes, en la vida de la persona, quiero saber, qué pasa en mi vida, qué es tan difícil, dice Daniel Alberto, bueno, esto marca un poco, Daniel, es la primera vez que nos escucha, marca un poco, el grado de conciencia, que tiene la persona, por eso, cuando hago un estudio natal, generalmente, hago una entrevista, con la persona, para escucharla un poco, y ver, en qué nivel, de conciencia, se está moviendo, porque, son preguntas, a veces, más abiertas, más, digamos, más generales, sin demasiada especificidad, y eso lleva, a que, uno piense, que la persona, está realmente desorientada, al menos, ¿no? ¿Qué pasa en mi vida? dice Daniel, este, ¿qué es tan difícil? Bueno, alguna especificación, te podría dar, unos datos, Daniel, pero el tema, es que también, a vos te sirva, cuanto más preciso, mejor, sería, tampoco sé, de dónde sos, si lo calculo, para Buenos Aires, por ahí tiene un error, pero, pero bueno, a ver, claro, mirá, tenés una, una carta, a ver si contesto algo, Ana María, Connie, muchas férdidas, dice, nada me sale bien, ok, bueno, mirá, te voy a decir, algunas cuestiones, respecto de tu carta, en principio, no hay mucho de, digamos, de permitirte, un aprendizaje, con errores, tenés una, una conducta, que puede ser bastante, autocrítica, por un lado, yo creo que, tuviste, una crianza, bastante, áspera, por lo menos, te exigió, en algún punto, te exigió, en algún punto, ya sea por crianza, o por circunstancias, pero en definitiva, dura, con un buen cuidado, desde el punto de vista, quizás, de lo funcional, pero con poco afecto, definitivamente, bastante soledad, quizás, una estructura, un poco fría, responsable, pero fría, y con una sensación, de que la vida, es un esfuerzo, tenés un Marte, en medio cielo, en cáncer, con lo cual, eso le imprime, una cuota de emocionalidad, a tu carta, la cuadratura Mercurio, con un Mercurio en 12, habla que, la comunicación, te cuesta, quiere decir, que de los conflictos emocionales, que vos venís arrastrando, poco y nada, de lo que decís, por eso, esta especie de frase, que resume, una vida difícil, o muchas pérdidas, y nada me sale bien, ahí la sugerencia, es que vos puedas, empezar a articular, un poco más, acerca, de lo que, te pasa, como especificar, es más fácil, empezar a, detectar, lo que nosotros, le llamamos, el posicionamiento, entonces, aquí, hay una, una tendencia, también, a, actualizar, ciertas pérdidas, que más que materiales, son afectivas, en algún punto, pareciera ser que, podríamos decir, hay un romanticismo, este, en vos, que no termina de sanarse, con una cuota importante, de idealización, en los afectos, y que justamente, a partir de eso, pareciera ser, que hay como un, una predisposición, a no poder, conectar, con la felicidad, con lo cual, es una, profunda contradicción, porque el objetivo, que vos idealizas, en el amor, te queda, cada vez más lejos, ¿no? el tránsito, hacia eso, te resulta imposible, con lo cual, más allá de las pérdidas, que pueden ser pérdidas, incluso, de personas, que pudieron haberte marcado, me parece que acá, entre, una idealización, exagerada, y, y un tránsito, me parece que acá, hay como una especie, de abandono, la pelea, antes de tiempo, claro, el, ideal elevado, el esfuerzo, de la vida, viste, vos decimos, ya pasé por tantas, y quizás pasaste por muchas, pero siempre hay, siempre hay un motivo, ¿no? Y, y siempre hay tiempo, que esto es muy importante, que lo puedas entender, siempre hay tiempo, entonces, si vos tenés, por ejemplo, no sé, 50 años, y decís, uff, me pasó la vida, después tenés 60, decís, se me pasó la vida, y así venís, hace 20 años, diciendo que la vida te pasó, entonces, te quedaste con que la vida, y las pérdidas, de la primera parte de tu vida, fueron tu vida, y te quedaste como, te decía al principio, ¿no? Emocionalmente enganchado, con esa cuota de, de, de autocastigo, que tratás de, cubrir con algún objetivo, que decís que tenés, pero en realidad es una idealización, destinada a fracasar, yo lo que te sugeriría ahí, es que, puedas aprovechar, toda esta vida que te queda, que es bastante, seguramente, y que, dejes este tango, ¿no? Este tango de, de las pérdidas, de, de, de las imposibilidades, de transitar una vida, que te pueda gratificar un poco más, y que también seas, este, para un lado y para el otro objetivo, ¿no? No solamente para que te des oportunidades, sino también para que tus expectativas estén a la altura de lo que estás dispuesto a esforzarte en conseguir, porque si no, este, va a ser un piste que yo te dije, y en realidad la trampa te la pusiste vos mismo desde el principio, así que bueno, se está congelando, no sé si se está congelando o no, acá hay una pregunta, si dice, lograré crecer y madurar, una persona del 92, 2002, 12, este, 28 años, 28, 29 años, 6 del 6 del 92, lo que podemos ver, ¿cómo se llama él? Hoy estoy con, hay muchos hombres tirando mensajes, lo que es raro, Luis, 6 del 6 del 92, ahora vamos con alguna chica, mientras alguno sale al aire, que salga al aire, sale, sale directo, por sobre los mensajes, así que, 0 y 20, Luis, dice, lograré crecer, hay un llamado, dale, vamos con el llamado, hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué tal, Paula? ¿cómo estás? se habla Nora. hola, Norita, bienvenida, ¿cómo andás? bien, bien. Bueno, contame un poquito, decime tu fecha y hora, mientras voy cargando tu carta, después me contás, me decís la pregunta. fecha de nacimiento, fiesta del 11 de 1964, y nací un sábado a las 16.30. Bueno, ¿y qué te trae por acá? ¿qué pregunta te estás haciendo? para empezar a hacerte cargo un poco de vos. Había leído el post de que donde uno está parado hoy, y a pesar de cómo se vive, mi curiosidad era lo sentimental y lo laboral. Está bien, bueno, pero ¿y cuál es tu pregunta? Mi pregunta puntual, estoy con un proyecto a futuro, o sea, yo alquilo un local para trabajar, y la idea era de hacer un local en mi casa, a ver si alzaban esas posibilidades. ¿Y por qué crees que no? Porque estoy muy segura en ese aspecto, pero es como que estoy ya cansada de alquilar tantos años. Está bien, pero ¿qué te da seguridad en construir? ¿Qué te da inseguridad? El cambio. Estar tan acostumbrada a un sitio. Como la canción. A un lugar totalmente diferente. Claro. Ajá. ¿Y desde cuándo te cuestan los cambios? ¿De toda la vida? ¿Eh? ¿De toda la vida te cuestan los cambios, o hubo algún evento en tu vida que fue tan fuerte? La vez que hice cambio, no me fue muy bien, entonces me asustó bastante. ¿Qué quiere decir no te fue bien? En lo sentimental, o sea, me había separado, después de muchos años conozco a otra persona, funcionó todo bien, hasta que hicimos una vida individual, o sea, hicimos pareja los dos, juntos, juntos, pero, después con el tiempo, la convivencia fue bastante mala. Ajá. Y me acobardo eso. Por verme, como quien dice, equivocar, me acobardo mucho con los cambios. ¿Y eso cómo lo relacionás con el proyecto de negocio? Porque, me da, o sea, todo lo que, tendría que confiar más en mí, porque convengamos que tengo este negocio por mí sola hace diez años, pero no sé por qué, tras llevarlo a mi casa, me genera más inseguridad. Nunca lo, no pude decir que haré. De llevarlo a tu casa, que te genera inseguridad. Mira, bueno, ves como en la medida en que vos vas hablando y vas como de alguna manera desarrollando tu pensamiento, las preguntas se van afinando un poquito, ¿no? Sí. ¿Entendés? La idea, la idea es, voy a conseguir, generar mi proyecto y algo de los afectos. Después fuimos al miedo a los cambios, después fuimos, bueno, a que decidiste dejar una relación y en la convivencia después con la segunda relación no te fue bien. Y ahora terminás diciendo que, bueno, ¿por qué te da tanto temor llevar un negocio a tu casa? ¿No? Pero digo, en el proceso de ir hablando, uno se puede ir escuchando, ¿sí? Y en la medida que se va escuchando va entendiendo que esto que a veces le pasa, que por lo cual fracasa, por decirlo de alguna manera, no se me dio el negocio, ¿no? Termina siendo condicionado por un estado interno de la persona. ¿Se entiende lo que te digo, Nora? Sí, sí. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué me cuesta tanto transitar la libertad? ¿Por qué siento que no puedo sola en la vida? ¿Por qué necesito una relación de pareja que lejos de que funcione, por lo menos pareciera ser como un bastón, ¿no? Que me lleva a decir, bueno, por lo menos no estoy sola. ¿Por qué en soledad no puedo hacerme cargo de mis proyectos si dependo de una...? Es como si siempre estuvieras dependiendo de alguna situación. Me parece que acá la cuestión de la dependencia se marca mucho. en tu carta, en tu carta, en una carta en donde yo te la llego a mostrar es una carta de una persona que necesita transitar todo su... podríamos decir sus anhelos, una carta con un ascendente de mucho fuego, con un Marte muy directo. Ahora, una estructura que pareciera ser la estructura propia de una gran pérdida, ¿no? Como si fuera... Por eso te pregunté si hubo una pérdida temprano porque ya sea por abandono físico o de función, acá parece que la función paterna está bastante disfuncional, la habilitación en la vida está bastante disfuncional. Es como si vos tuvieras, viste, un avión para despegar pero no tuvieras pista de despegue, ¿no? En ese sentido hay mucha represión en tu carta del deseo, del libre deseo, ¿no? Del libre tránsito, por ese deseo, con una mirada, es verdad, bastante negativa, aparece aquí, con algunas tendencias autolimitativas, ¿no? No hay nada que lo externo te esté limitando, ¿no? Ahora, para los proyectos, sos vos misma la que te limita. Esto es típico, típico de una función paterna débil en vos. Y vos decís, Pablo, no sé ni qué es la función paterna. Bueno, la función paterna es animarse y habilitarse en la vida, poder transitar esos deseos y construir confianza a partir de la experiencia. Es muy difícil que vos construyas confianza pensando a ver cuándo me voy a animar. Lamentablemente, la confianza la vas a construir animándote, aún con las dudas, aún con temor, pero sobre tu propia experiencia, porque si no, es una autodefinición de vos misma de que no puedo nunca, ¿entendés? Claro, sí. No puedo. ¿Y qué hacés con eso? No lo podés solucionar. He pasado cosas afectivas, pérdidas y pérdidas muy importantes. Pero como todo el mundo, ¿no? ¿No era? Sí, por supuesto, pero iba a esto que la he superado y en ciertas cosas que son de menos valor, se podría decir, siempre les pongo el pero cuando es verdad lo que decís, y yo me autoboycoteo. Bueno, pero lo que te quiero decir, pérdidas todos sufrimos, el tema, ¿sabés cuál es? Es cómo uno se para frente a eso que perdió, porque si uno se queda petrificado frente a eso, no lo puede elaborar de ninguna manera, después es peor, digamos, el sostener ese posicionamiento que la pérdida en sí misma. Digo, hay gente que perdió, probate un ejemplo, a los padres o al padre, por ejemplo, en los primeros años de vida. Tres, cuatro, por ahí ni lo conoció. Y vos después vas a su vida y esa persona, que es un hombre, porque el tipo va, trabaja, tiene su familia, su casa, vive más o menos no de acuerdo a lo que quiere, es un tipo feliz. Digo, entonces quiere decir que no hace falta necesariamente tener, por ejemplo, un padre de carne y gruesa en la infancia. Hace falta que uno ponga en función esa habilitación y que después no se quede mirando el agujero de lo que perdió. Como recién un mensaje que decía vivo de pérdida en pérdida, mi vida es una desgracia. Bueno, está mirando todo el tiempo el precipicio, te tenés que dar vuelta a caminar para otro lado porque ahí no te podés quedar parada. Ahora, vos tenés una oportunidad con tu negocio. Bueno, en esa oportunidad, si a vos realmente lo que te cuesta son los cambios, que vos teniendo, digamos, una cruz cardinal, te diría, accionada, esta es una excelente oportunidad. Vos tenés los dos, digamos, los dos planetas, por decir algo, más importantes, en el área de los proyectos. Quiere decir, está todo dado para que vos des los pasos necesarios para ir por ese proyecto que estás construyendo, ir en contra de eso que aprendiste que es el de tener miedo todo el tiempo. De tener un poquito de confianza, de bajar un poco la autocrítica y los pensamientos negativos de todo lo que te puede salir mal y empezar a hacer ese tránsito y vos estás destinado a triunfar en esto y encima a tener mucho dinero si vos te corres un poquito de esa sintonía. Pero, de vuelta, no busques la confianza en tu cabeza, búscala con los pasos que vayas dando y con la experiencia que vayas concretando. ¿Vale? Perfecto. Así que, da los pasos, no pienses mucho más. Sí pensá en cómo llevarlo, implementálo, haz un buen plan, pero accioná porque si no es un autoboycott permanente la carta con esta limitación autoimpuesta que te generás. ¿Vale? Sí, perfecto. Bueno, amor, gracias por tu llamado y ojalá que después nos cuentes lo bien que te fue. Bueno, muchas gracias. Haceme acordar que saliste al aire y después contame cómo te fue. Sí, sí, cómo no. Muchas gracias, Pablo. Un beso grande. Que estés muy bien, Norita. Gracias, igualmente. Gracias. Chau, chau. Bueno, Paula, había otro, si querés salir al aire como Nora, 11 3103 6171, mandás un mensaje y Gonzalo, le pones ahí, quiero salir al aire, y salís al aire, analizamos un poquito la carta con algunos minutitos más, con algunas preguntas, algo que te oriente y que te ayude a entenderte. Para salir de la pregunta si voy a conocer a alguien o si me voy a jubilar, ¿sí? Típicas preguntas de depósito en el destino, en el afuera, la responsabilidad sobre mi vida. con lo cual estamos tratando de profundizar un poquito desde ahí. Con respecto a los mensajes, hay un montón, les agradezco a Gabriel, a Sandra, vamos a ir con alguno, estabilidad en todos los sentidos, me mudé sola hace poco una persona de Libra se me para en el amor, estoy tratando de 29 del 12 del 90 Sandra anhela estabilidad en todos los sentidos, se mudó sola hace poco, está con cambios y hay una persona que la está de Libra, dice, mirá como empiezan con el otro día les recomiendo que vayan a mi Facebook Lick Pablo Mayoral y que escuchen la nota que me hicieron en la conexión entre psicología y astrología que es interesante es una nota que me hicieron en un Facebook no en un Facebook no en un Instagram una chica de Colombia que me llamó le interesaba el tema tiene todo un canal sobre estos temas diversos y le interesó el tema de la astrología a través de una persona en común entonces me hizo una nota y les te las recomiendo si las quieren escuchar Lick Pablo Mayoral en mi Facebook ahora ahí está González va a poner la dirección pueden entrar y escuchar la nota así que 29 del 12 del 90 a las 12 29 del 12 del 90 a las 12 no a las 8 perdón 29 del 12 a las 8 bien y pregunta sobre su estabilidad mira que te hayas mudado sola es bueno porque en principio aunque sea físicamente Sandra podés empezar a poner un poco a distancia al resto a todas las personas que se metían en tu vida es interesante porque tenés toda una gran acumulación de planetas todos en lo que sería tu personalidad es como si cada uno opinara sobre tu vida todo el tiempo y vos de alguna manera quedaras sujeta a los deseos ajenos y en esto se ve que has tenido bastante control y rigor una crianza que exigió en algún punto que vos tengas una sobre adaptación podríamos decir eso quiere decir una niña que no pudo terminar de ser niña una quizás también una carta muy cargada desde lo inconsciente en tu caso de conflictos esta sensación de que no termino de afirmarme de sentar las bases para poder catapultarme en la vida yo creo que estás en un buen periodo por la mudanza que me acabas de mencionar teniendo en cuenta que tu carta es muy importante que hagas todos los cortes que sean necesarios en pos de lograr una bueno una mayor autonomía una mayor independencia en tu vida es un año que se te va a poner sobre todo a partir de diciembre está el próximo entra la luna en casa 3 te vas a poner un poquito más comunicativa te vas a poner un poquito más sociable eso te viene bien hay que airear esta carta si vos me venís a ver con esta carta yo te diría mira hay que oxigenar un poco toda la cuestión vincular hay que salir al mundo hay que si hay que venga el de Libra que venga el de Virgo que venga el de Pisis que vengan todos los que vengan pero digo que venga alguien y que no sea nuevamente meterte en una relación este que de alguna manera te genere un vínculo tóxico un vínculo de dependencia emocional vos tenés Libra en tu carta pero esa regencia va hacia Capricornio en 12 con lo cual produce una relación que tiende más a buscar la seguridad afectiva que a buscar el disfrute en la relación con lo cual ojo porque el Libriano te puede seducir y después termina siendo un chasco en ese sentido vos tenés que definir muy bien qué tipo de relación querés transitar y es posible con un poquito de orientación te voy a decir porque tenés siete planetas en casa 12 y entre casa 12 y ascendente con lo cual eso para los chicos que están estudiando astrología en el curso bueno muchos obstáculos para que la persona termine de nacer en la vida vos naciste una vez de tu mamá en el parto natural pero la casa 12 tiene que ver con el nacimiento con lo que uno hereda también del árbol genealógico está muy cargada tu carta en ese sentido para poder finalmente advenir quien viniste a ser con lo cual en ese proceso yo lo que te diría es tenés que renacer haciendo alusión a nuestro seminario bueno tenés que renacer de verdad tenés que proponerte empezar a ser quien realmente sos y si no lo sabes empezar a buscarte porque hasta ahora fuiste para los demás así que bienvenida a tu mudanza ojalá que no sea solamente un distanciamiento físico sino que puedas mantener también un distanciamiento emocional para poder crecer rocío delgado 18 de 9 de 92 este año en retorno mira acá tenemos una astróloga que la revolución solar tiene ascendente capricornio bueno poneme tu fecha y hora y vemos cuál es tu proceso por ejemplo recién estamos viendo que era un año social que era un proceso para abrir un poco la mente comunicarse mejor mejorar los lazos marina galeano sábado podré salir del pozo que siento que estoy siempre busco a quien echar la culpa y bueno buscar a alguien quien echar la culpa justamente es desresponsabilizarse de lo que se trata un poco el programa cuando uno empieza a entender su carta deja de buscar si me voy a mudar si me voy a poner un negocio digo esta cuestión de ver en lo exterior algo que tiene que ver con un proceso interno empieza a tomar la aposta en este sentido hay un llamadito Gerardo a ver hola 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 buenas noches buenas noches quien habla Valentina Valentina si bueno Valentina bienvenida como te va bien decime tu fecha y hora primero y ahora charlamos nací el 15 de octubre del 2001 bien a las 19.05 bueno y que te trae por aquí que querés preguntar se escucha bien Gerardo se escucha bien no no va bueno a ver que querés preguntar principalmente principalmente de las inseguridades que estoy transitando ahora ahora que estás en qué sentido que estás proponiéndote en dónde estás dudando primero que nada en la carrera porque estoy estudiando a ver decime qué elegiste para estudiar a ver si estoy estudiando licenciatura en educación física ajá bien ¿por qué elegiste eso? toda mi vida desde que tengo memoria hice deporte antigua física te gusta y y nada me decidí una semana antes de terminar la secundaria así que fue como y estoy estudiando en La Plata me hacía vivir sola allá te fuiste a vivir sola empezaste la carrera bueno parece que a pesar de las dudas algunas decisiones podés tomar sí sí y ahora qué te está pasando en qué estás dudando a ver porque son importantes las decisiones que te tomaste empecé a dudar de todo esto y más que nada creo que que mi cabeza como que está pensando mucho por esto de la cuarentena ¿no? pero como que me maquino mucho todo el tiempo y y nada termina en en que o sea tengo dudas pero tampoco hago nada tipo me quedo ahí bien mirá tenés un aspecto dinámico en tu proceso que está bueno porque primero que la pregunta tiene tiene mucho que ver con lo autorreferencial en esto que me pasa en esto que dudo reconociendo un proceso propio de dudas de tu historia pero yo te marco eh has tomado decisiones importantes con lo cual podés accionar eso está en tu carta no solamente está eso en tu carta está bien aspectada la cuestión de de la educación física tenés un aspecto típico de las personas muy activas en el campo que estás mencionando por supuesto que hay otras posibilidades pero esa es una de ellas aparece un planeta que genera un par de dudas y vos tenés en este momento a nivel dinámico dos conjunciones se llama cuando se reúnen dos planetas por un lado tenés Marte Neptuno en 10 Neptuno nubla un poco lo que sería el proyecto con lo cual esa ilusión que vos te haces ese deseo que vos tenés de alguna manera puede ponerse en duda porque lo sentís muy lejano o empezás a dudar de las condiciones en que se van a realizar o si viene la cuestión laboral sobre todo porque hay la segunda conjunción es Luna-Saturno en dos la Luna te activa la casa dos la casa de la autovaloración esta cuestión que muchas veces pone a prueba la confianza en sí mismo de la persona y Saturno es un planeta restrictivo con lo cual si vos tenés porque Saturno lo tenés desde Natal en dos si vos tenés un mensaje que puede llegar a llevarte a una situación de miedo a la carencia eso ya empieza a tallar en tus inseguridades y a partir del miedo se empiezan en lo externo a reproducir esos boicots y esos fracasos parciales en lo que son los proyectos pero generados justamente por la vibración que estás empezando a tener de carencia con lo cual yo ahí lo que te diría es bueno estabilizarte en la medida de lo posible en lo que serían las condiciones económicas que eso sepas que es algo que está en tránsito con lo cual es transitorio que es algo que no termina de ser definitivo pero que más allá de eso está puesto a prueba esta capacidad de sostener ese deseo por avanzar en tu carrera a pesar de las dudas como te digo está bien aspectada la cuestión de la elección pero bueno las dudas vienen en un proceso espiralado donde cada vez la prueba parece ser mayor entonces la conjunción de circunstancias va a forjar o no un nuevo carácter seguramente en vos uno del tránsito por la casa 2 o sale fortalecido o bueno se da cuenta que tiene un montón de agujeros y de inseguridades cualquiera de las dos posibilidades igualmente llevan al proceso de fortalecimiento en la persona ya sea por las buenas o por las malas por las buenas sería el camino deseable para vos toma esta alternativa avanzá peleala tenés mucho para ganar poco para perder ahora si entras en ese espiral de miedo y empezás a transitarlo en el sentido inverso te va a llevar casi en una involución ¿no? a enfrentar de vuelta las mismas inseguridades que ya por las decisiones que tomaste pudiste superar ¿ok? sí así que la sugerencia es que vos avances y que la pelees porque las tenés para ganar tenés una muy buena expectación tenés un Marte en Capricornio en 10 que eso significa la construcción de una carrera exitosa con mucho brillo pero bueno ahí empiezan a jugarse otras cuestiones en este momento ¿eh? yo lo que te diría es avanzá fijate donde vos te sentís segura más desde lo económico desde lo material desde tus propias posibilidades ¿eh? desde lo que vos sentís ¿eh? que querés en tu vida desde lo que vos ya transitaste con estas decisiones importantes eso va a marcar un modelo de decisión en cada una de las etapas e instancias ¿ok? Valentina aparte mira tu nombre Valentina hola 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 dale adelante sé valiente dale hacele honor a tu nombre que va a ir todo bien ¿eh? muchas gracias dale después contanos como le dije a la otra gente ¿eh? contanos que va a ir dale te mando un beso grande gracias por por tu llamado bueno era Valentina ahora está abajo Gerardo o se escucha bien ¿estamos? bien este fiel a tus programas dice Cris Córdoba Paula Rodríguez también está ahí este quiere saber sobre la relación bueno Paula te imaginas no voy a levantar las dos cartas al aire de los dos ¿no? pero este le gusta mucho la astrología a la gente porque está con los signos están comentando Sagitario Leo bueno tengo que atravesar una operación muy fuerte eh si voy a tener la suficiente fuerza bueno temas de salud por una cuestión más de política ¿no? del programa no se tocan al aire este con respecto a la pregunta de la operación y si vas a tener la fuerza para atravesarla Gaby la verdad que es una es una pregunta compleja ¿no? como para que en dos minutos al aire te pueda contestar y más si esa operación no tenés posibilidades de de evitarla eh ni siquiera sé de qué pero bueno en principio lo único que te puedo ayudar aquí en algún punto es en darte alguna alguna ventana de tiempo que pueda ser más favorable ves que es complicado esto lo tenemos que hablar esto lo tenemos que hablar porque por un lado tenés el aspecto de duelo en tránsito y por otro lado la luna en cierta posición no es favorable para en lo inmediato digo en lo inmediato de días para una intervención pero si se puede buscar una revolución lunar más que solar una revolución lunar que cambia cada 28 días en donde vos veas reforzados ciertos aspectos de salud de acuerdo a la intervención que te vayas a hacer si lo que te digo es que sea lo que sea que te operes y sea cual sea el proceso que estés atravesando si vos no levantás anímicamente reducís en un gran porcentaje tu tiempo de recuperación por ejemplo o sea está comprobado que las personas que se quieren recuperar que confían en su proceso de recuperación que apuestan con confianza que esto va a salir bien y que anímicamente no decaen tienen una recuperación mucho mejor está comprobado hay alguna película que hace referencia al humor con pacientes que están complicados incluso con niños está Pach Adams que es una de las películas que hago referencia digo está comprobado que la cuestión emocional anímica afecta en la forma en que vos encaras transitas y te recuperas de una intervención quirúrgica o de cualquier enfermedad con lo cual lo que te diría es eso que vos puedas revisar en esa progresión lunar por casa 8 bueno si este duelo justamente viene a este lugar tenés que tratar de hacer el esfuerzo y si no con apoyatura psicológica de poner entre paréntesis ese duelo y enfocarte ¿no? porque hay dos cuestiones mirá lo voy a explicar rápido tanto el proceso de duelo como la enfermedad traen la líbido a uno ¿sí? uno vive por la vida allí ¿no? depositando y colocando su líbido en su deseo esto sobre todo en personas que quiere si hay una persona que quiere que se murió o que se paró ¿no? y hay un duelo generalmente uno trata de retener eso y en esa retención que uno trata de hacer esa líbido llamémosle como una energía vuelve a uno ahora bien si ese duelo está mal hecho eso que retornó a uno lejos de ser un intento de reparación psíquica por el objeto que se perdió pasa a ser algo que te enferma entonces si vos estás en un duelo te vas a operar es una pregunta compleja al aire más si no estamos hablando vos tenés que ver cuánto de tu estado de duelo y cuánto de tus emociones han afectado al cuadro presente que hace que te operes y luego la recuperación porque quizás haya mucho para trabajar desde lo anímico y en paralelo a la cuestión física yo no sé si estás haciendo terapia pero bueno es lo que te puedo decir al aire dale Paula Paula bueno salgan al aire 11 3103 6171 quiero salir al aire salimos y hablamos voy a conseguir trabajo me voy a poder mudar de vuelta el tema el tema es ¿te haces cargo de esto o esperás que mágicamente yo te diga te vas a mudar y esto se va a dar ¿por qué no revisamos a ver por qué dudas tanto acerca de tu mudanza ¿no? y ahí te empezás a conocer un poquito más vos hay un llamado Gerardo dale hola hola ¿quién habla? buenas noches buenas noches Cristian mi nombre ¿cómo te va? ¿cómo te va Cristian? bienvenido gracias gracias bien acá andamos medio complicado por decirlo así pero tratando de ponerle ganas Cristian decime tu fecha y hora y nos contás dale así voy a cambiar 27 del 12 del 83 27 del 12 del 83 sí a las 1 de la mañana aproximadamente bien ¿y qué querés preguntar Cris? no más que nada esto porque estoy pasando ya desde fin del año pasado a principio de este año que me encuentro como sentido a la vida por decirlo así y no encuentro algo que me apasione algo que me motive me la paso todo el tiempo en casa lo único que hago es salir para hacer los mandados proveerme de las cosas que necesito ir a trabajar vuelvo me la paso durmiendo todo el tiempo y como que últimamente me siento un poco mal por todo eso y no encuentro la vuelta por dónde arrancar por dónde empezar bueno hoy pedí un turno para empezar una terapia con la psicóloga para ver bien cómo manejar todo esto bien ese es un paso ese es un primer paso ahora en la carta hay una tendencia en vos a encerrarte un poco eso te va a permitir en la terapia empezar a hablar de lo que te pasa hay un aspecto que estás atravesando que tiene que ver mucho con tus pasiones y con estás en un estado óptimo para trabajar los conflictos ya a esta altura como lo describís existenciales en tu vida pero bueno es una es un como una olla a presión la que vas a sentir emocionalmente por eso es muy recomendable que sigas en este proceso terapéutico que lo inicies te aliento a que lo hagas con un ecaten 5 ecaten 5 significa que las emociones se ponen a flor de piel y se predispone la persona para expresarse a lo que dé lugar quiere decir esta pobre versión permitime decirlo así que está siendo de vos mismo ya llegó a un punto de no retorno con lo cual esto es o empiezo a drenar esta sensación que debes sentir en vos mismo esta sensación de estar como encerrado adentro tuyo o lo empezás a drenar de alguna manera terapéuticamente y con lo que dispare la terapia con las acciones que vas a llevar adelante o explota explota que quiere decir hace crisis no te asustes hace crisis ahora esta crisis si viene tenida de un aspecto autodestructivo Marte-Plutón como tenés en uno con una sensación de no poder digamos de alguna manera abrirte en paso en la vida con una conducta que tiende más a una postura sufriente cuestión que vas a tener que conmover en terapia sacate de encima esta cuestión de el pobre el pobre cristian acá hay una cuestión que vos tenés que conmover que tiene que ver con salir de posiciones lastimosas porque en realidad si bien vas a tener que trabajar la autoestima y algunas cuestiones que como mensaje te han hecho creer que no podés o no valés o bueno hay mucho en vos de valor pero tenés el típico posicionamiento de autocastigo desde una posición sufriente esto quiere decir definirte a vos mismo como que ya no hay vuelta atrás como que de alguna manera sos una víctima de las circunstancias cuestión que no es así tendrás que hacerte cargo tendrás que sacar a relucir tu Marte que si bien es tan libra pero es un Marte que te pide pista y es un Marte que viene a romper en lo inmediato con todas las estructuras limitantes de tu vida con lo cual por eso te digo que vas a hacer o crisis o vas a hacer un muy buen trabajo terapéutico porque están dadas las condiciones para que vos patees el tablero ¿se entiende la imagen? patear el tablero es esto como viene no va más y eso implica también correr de al lado tuyo bueno ciertas personas que no han sido demasiado benévolas para poder ayudarte a salir de este mal paso así que avanzá por ahí yo lo que te diría es que tenés una carta que por experiencia da procesos muy largos en la vida hasta que la persona se encuentra esto no quiere decir que no lo logra nunca pero mediana edad vos sos del año 83 ya tenés bueno 37 años bueno 36 bueno estás en un buen momento para hacer un trabajo a fondo es típico estas crisis que vos sentís ahora o esta situación a veces se sienten a los 20 y pico te das cuenta ¿no? que el desfasaje ¿me seguís? entonces tardaste entre 10 y 15 años en hacer la crisis que tendrías que haber hecho a los 20 esto no significa que no la puedas resolver simplemente es lo que te digo son procesos lentos con todo el cuadrante cubierto y todo el resto de la carta vacía como tenés son procesos lentos donde la persona madura tarde en la vida pero puede madurar al fin tenés que romper con esta sensación de vacío este sentimiento oceánico que no te permite afirmarte pero bueno estás en el camino adecuado y en la podríamos decir en el tiempo adecuado estás en el momento justo para trabajar esto que te digo ¿ok? bien bueno entonces veremos cuando tenga el turno con la psicóloga a ver por donde encargar el tema y a un montón claro voy a decirle mira tengo que hacerme adulto ¿cuántos años tenés? no, sos adulto no tengo edad de adulto pero me tengo que hacer adulto esto significa hacerme cargo de mí mismo significa salir del fantasma del pobre pibe ¿no? de esta historia de baja autoestima que me hicieron creer cuando en realidad yo creo que tengo otros valores bueno esos valores los vas a tener que encontrar sí, sí eso es verdad la baja autoestima es cierto tengo la autoestima por el piso pero también sé entiendo que tengo las herramientas las cosas para salir adelante sé que las tengo pero bueno como te digo no sé por dónde encarar por dónde arrancar y bueno por la terapia quería saber si me podían una ayuda por la terapia por la terapia empezá por la terapia empezá a hablar ¿sí? como te dije tenés aspecto de encierro empezá a hablar así te empezás a conocer empezás a elegir empezás a darte cuenta que podés tomar decisiones como la chica anterior pero 15 años más tarde pero no importa tenés muchos años por delante Cristian el tema el tema de arrancar dijo y si no arrancás viste ¿qué querés que te diga? ya probaste 37 años sin arrancar así que ya sabés ese punto cuál es ¿por qué no probás un poquito el otro? por cierto ¿entendés? y arrancás de una vez vas a ver que está bueno diría diría Dani salí de la casa de tu mamá ¿no? bueno tenés que crecer dale tenés que salir de ahí simbólicamente yo vivo solo no estoy no pero simbólicamente hablando estás ahí ah bien perdón perdón estás en el útero todavía bueno le mando un abrazo Cristian muchas gracias Pablo gracias a vos por participar estamos en buenas compañías 153103 6171 me cuesta conseguir empleo dice gitano gitano 19 del 1 del 85 me imagino que será de de siempre no ahora que por ahí ahora está un poquito más complejo todo pero vamos a 845 vos fijate que 845 ahí Juan Emiliano que estaban ahí escuchando 845 ya pone el sol en 12 cúspide 12 con lo cual una cuestión de de los recursos propios son un poco desaprovechados la persona genera una desconfianza si bien lo tiene en conjunción a Júpiter que parece compensar pero genera de por sí una baja desconfianza porque no hay habilitación paterna con sol en 12 la persona siente que tiene un gran potencial para dar y no lo puede aprovechar tipo apasionado Marte Venus en 1 tipo apasionado romántico luna Neptuno aunque una luna en Capricornio con lo cual refuerza ciertos aspectos de estar quedado y de temor otra cuestión que se puede presentar y Marte en Pisces muy bien no funciona con lo cual eso quiere decir la autoafirmación hay que trabajarla definitivamente eso son algunas pinceladas para la gente que está haciendo el curso de astrología y tarot luego lo que te puedo decir gitano gitano que para lo que tiene que ver ahí están poniendo me gusta algunos chicos para lo que tiene que ver con el proceso que estás atravesando yo te aseguro que para diciembre que se te pone la luna en Tauro progresada en 3 vos tenés que salir y conseguir trabajo casi inmediatamente casi inmediatamente lo importante aquí es que vos multipliques un poco las posibilidades a partir de que te muevas de que hables que generes esas oportunidades y la luna en Tauro es muy dadora muy benéfica incluso vas a tener un buen ambiente una buena compañía que te va a acompañar que te va a sugerir incluso buenas opciones o que te va a facilitar las mismas con lo cual es un poco de paciencia ya sé que estamos en julio o mirá y diciembre y lo que pasa es que vos venís arrastrando ya de vida esta cuestión de no terminar de autoafirmarse con decisiones este periodo que atravesaste último te repasó todas las las inseguridades que sentís pero te las puso ahí sobre la mesa digamos te las expuso para que vos te puedas hacer cargo y si vos trabajás con una configuración como la que tenés tenés algunos dotes de inventor o de un tipo así un poco este que sale un poco de las normas no sé a qué te dedicas pero yo te diría que no te busques un trabajo que sea muy muy estándar muy cuadrado muy siempre igual sino que le puedas poner una cuota de inventiva propia y ahí yo creo que vas a destacar ahora no sé ni a qué te dedicas Gitano pero vas a salir adelante si por lo menos aprovechas tus potenciales cuestión que con Sol en 12 como te digo a veces a la persona le cuesta saber cómo hay un llamado ahí Gerardo tenés 11 3 1 0 3 6 1 7 1 sigo alguna chica a ver alguna mujer eh Pablín que dice al azar eh laboralmente soy insegura hace dos semanas tuve entrevistas el trabajo me gustó y todavía no recibo respuestas 27 del 7 del 86 mirá el 27 del 7 la misma fecha de nacimiento que mi hijo 27 del 7 el 86 17 20 bueno me pregunta cómo lo ve cómo lo veo este la cuestión de las inseguridades si es un Sol en León un Sol en 7 ¿no? el 7 es como algo que uno a veces este reprime en algún punto pero tenés a ver tenés algunas bondades en tu carta muy interesantes no sé de qué es el trabajo irías muy bien para todo lo que tenga que ver con la comunicación o para estar en contacto con personas o para atender al público tú eres una chica resolutiva expeditiva podés poner una mascarada de eficiencia muy fuerte y de hecho creo que lo sos porque tenés ciertos rasgos de autoexigencia tendés a reprimir un poco todo lo que tenga que ver con cómo estás en ese sentido me parece que quizás lo que se te pueda jugar en contra en la entrevista María es que des una impronta de algo que el que te entrevista sospecha que ahí está pasando algo como si tuvieras una tensión interna muy fuerte como si no tuvieras una paz interior se entiende como si estuvieras muy movilizada tenés una luna Aries en cuatro oposición a Plutón eso puede generar bueno como mucha mucha movilización interna de emociones pero con un semblante capricornio que es frío y que trata de mostrarse correctamente entonces eso a veces da un estereotipo no medio acartonado a la hora de entrevistarse como estando pensando todo el tiempo a ver qué decir para decir la respuesta correcta en lugar de ser vos misma cuestión que cuando uno entrevista me pongo del lado de la entrevista uno entrevista a seres humanos sabe que el ser humano no es un robot cuando vos querés ser tan eficiente incluso hasta en la entrevista perdés frescura perdés espontaneidad y se te nota que internamente tenés una gran carga emocional con lo cual sin hacerte un test uno ya sospecha que allí la persona puede llegar a tener algunos conflictos que en definitiva no serían un impedimento para que vos accedas a un puesto pero viste el tema es en esta entrevista ve otra persona igual de eficiente o que se muestra con las mismas características técnicas y el mismo expertise que vos pero con otra templanza y quizás piensa que vos tenés algún conflicto para relacionarte no puede sospechar esto no quiero decir que finalmente lo sea pero quiero que vos veas por dónde puede ir en caso de que la entrevista no se dé el trabajo finalmente no se dé dinámicamente en la actualidad en la actualidad lo que tenés es las posibilidades certeras de conseguir trabajo yo iría por esto porque vos seas un poco más espontánea que vos seas más vos misma tenés brillo propio si bien tenés un sol en siete hay que hacerlo brillar está en Leo y hay que trabajar eso y con respecto a la impronta que te digo es sácate la presión que has recibido en tu crianza y esta necesidad es perfecta ok mira cómo es el carácter de tu madre te transmite paz no, no bueno con esa luna Aries con oposición a Plutón te criaste parecía que fuera en la trinchera entonces vos después de ahí salís con la carita de no pasa nada salgo al mundo a buscar trabajo y internamente te cargas con tu historia entonces a veces eso lo percibe el que te entrevista de todas maneras vas a a ver vas a insistir en esto sos perseverante vas a conseguir el trabajo no sé si este u otro pero esto acordatelo porque sea en esta entrevista en otra esto te va a servir bueno y te deseo mucho éxito de verdad lo vas a tener eso dice bueno llamá llamá 1531036171 los que quieran llamar salen al aire Gonzalo Comito también recibe por bandeja privada Daniel Martínez buenas compañías ponés un mensaje ahí quiero salir al aire y salís al aire y hablamos como hablé con Cristian y con las otras dos chicas les decía los que quieran hacerse el estudio natal por este tema por otro por derivados pueden escribirme a mi mail LIC Pablo Mayoral LIC Pablo Mayoral y si no mi teléfono 15 6366 1426 15 6366 1426 que es mi whatsapp entonces podemos hacer lo que sería el estudio natal que es hacerse la carta natal con la solar del año en una entrevista de dos horas un estudio que después cuando me mandas el mensaje te explico como es ok y ahí podés lograr crecer madurar como dice Luis Luis González vamos a hacer ese trabajo Luisito vos vas a trabajar conmigo me parece ¿no? sos ese Luis y si vas a lograr madurar crecer por supuesto que es un proceso ¿no? Laurita Laurita que hablé el otro día ya te lo contesté todo en la entrevista amor ¿en qué trabajo buscar? cualquiera que te saque de ese lugar de esa situación de dependencia que no elegiste al lado de tu madre cuando tu hermano te está manejando los hilos a distancia que se repartan esas responsabilidades porque la madre es madre de los dos entonces no importa que trabajo cualquiera que vaya en función de tu autonomía y que te empieces a respetar ok y a tu hermano le decís lo que yo te dije y es fácil de entender que las responsabilidades se comparten no tenés más obligaciones porque vivas ahí si bien asumís un montón de cosas porque lógicamente estás al lado pero hay otras cuestiones que bueno podés sacrificar tu vida por tu madre cuando también hay un hermano que pueden repartirse un poquito las responsabilidades ¿entendés? entonces empezá por ahí ¿cómo vas a preguntar qué trabajo conseguís? cualquier trabajo es digno y cualquier trabajo en la situación en que vos estás te va a ayudar hay un llamadito Gerardo pasámelo dale hola 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 hay un llamadito Gerardo hola bajá la radio bajá la radio por favor bajá la radio ¿cómo te va? ¿cómo te llamás? hola 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 bajá la radio por favor hola hola no escucha Gerardo no escucha bueno vamos a ver a ver si la podemos volver a sacar bien Gabriel a Laura Laura bueno Laura mandó gracias totalmente gracias totalmente siempre esa presión de la perfección en todo María Piti María es la que te dije de sol de luna en aries con plutón mira María para que te termines de convencer yo trabajo con personas de todas las edades con este tipo de perfil con el paso de los años es peor ¿sí? con el paso de los años es peor realmente este lo tenés que resolver ¿ok? pues va más allá de conseguir o no el trabajo vos vas a conseguir el trabajo y vas a seguir con esa misma mirada clavada en la nuca que ya sabemos de quién es durante toda tu vida y tenés un Venus ahora no lo tengo acá pero tenés un Venus en Virgo me acuerdo o sea cero disfrute ojo ahí tenés que empezar a equilibrar eso porque realmente independientemente que consigas trabajo y es lo que estés buscando ahora esto te tiene que abrir los ojos una forma de ser que ya no te va a resultar por lo menos si querés un tránsito más o menos agradable por la vida con el paso del tiempo es peor hola ahora sí hola 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 ahora sí me escuchás sí yo te escucho vos me escuchás sí ahí te escucho ¿cómo te llamás? Graciela Sibulco ¿qué haces Gra? ¿qué haces Pablo? Gra es conocida es conocida ¿cómo andás Gra querida? todo bien todo bien todo bien te tenía muchas ganas de escucharte sí me habías dicho me habías preguntado te acordás cuando salís y bueno hasta te mandaste a preguntar así que bienvenida bienvenido bienvenido a mi vida también bueno gracias te agradezco bueno decime la fecha y hora Gra 19 de septiembre de 1960 6.30 de la mañana bien ¿y qué pregunta me harías? mi pregunta es si mis anhelos hoy en día casi a los 60 años van a a surgir que es vivirme cerca del mar vivirte cerca del mar sí irte a vivir cerca del mar tenés la progresión lunar por la casa 2 que tiene que ver mucho con la economía tiene que ver con la toma de decisiones en principio desde las posibilidades materiales cuando uno lleva un proyecto material se fija las posibilidades materiales de realizarlo en la casa 2 justamente ese tránsito de la luna en casa 2 con Neptuno con Neptuno hace que vos tengas que tener mucho cuidado con las inversiones que vayas a hacer porque de alguna manera Neptuno no es un planeta práctico y no es muy lógico para la toma de decisiones financieras o sea que las cuestiones que tienen que ver con el dinero y Neptuno ahí lo que tenés que tener cuidado es por ejemplo asegurarte muy bien que las transacciones legalmente estén sin ningún problema de papel que no haya ninguna cuestión así de alguna manera entramada dentro de lo que tiene que ver con la adquisición de un bien inmueble por ejemplo si vos me decís si es favorable este momento con esta posición con una luna en Escorpio en Neptuno ahí no yo esperaría que la luna se ponga directa más fuerte en Sagitario que si querés te digo para cuándo son las fechas que vos mientras tanto podés buscar podés buscar precios podés hacer todo este este proceso lindo de decidir en qué lugar en qué zona en qué barrio con qué orientación del sol pero la luna se te va a poner recién en Sagitario para el 2021 o sea que durante este año yo te diría que este nada que mantengas ese anhelo y esas ganas de hacerlo y que decididamente ya esto implica implica vos con familiares también o vos sola no no nosotros tenemos la suerte con mi marido de tener una casita que mi marido es médico y bueno el anhelo es ese por una cuestión de que yo para septiembre poca fecha ya te darás cuenta en mi jubilo trabajo en la salud así que estamos muy emparentados con muchas cosas no solo a nivel astrológico sino bueno por una cuestión de que quería ver si todo lo que uno proyecta y todo lo que uno piensa se puede dar no importa cuando sea 21 o 22 pero por lo menos en la etapa en que uno quiere vivir un poco más tranquilo las cosas se pueden dar está muy bien está muy bien yo te voy a dar con precisión si esa es tu hora si esa es tu hora y está bien la precisión tiene que ver con que el 2021 empieza el proyecto fuertemente y la sensación no digo que de hecho vos por ahí te podés mudar en el 2021 pero la sensación de haber generado ese lugar y ese ese nuevo hogar viene más hacia el 2023 o sea que tenés dos años tres años para construir esto que si bien vos sabés que mudarte implica bueno no solamente cambiar de lugar físico implica qué sé yo alejarte de de tu barrio quizás de tus costumbres quizás de gente bueno esto hace que uno muchas veces se mude y no sienta que habita y que ese lugar en donde está es propio eso lleva un proceso así que ese proceso te va a llevar un par de años empezando el año que viene con el proyecto y terminando de afianzarte muy bien muy positivamente porque está regido esto por Júpiter en Sagitario con lo cual es muy expansivo muy benéfico pero bueno lleva su tiempo dale tiempo a ese proceso y a ese proyecto para que salga bien y que sea lindo ok ok bueno Pablo hablamos después hablamos en privado cuando quieran llamamos dale dale si eso es lo que te iba a decir hablamos en privado dale te mando un beso enorme dale te agradezco un montón me encantó escucharte me encantó verte y bueno te mando un beso enorme y gracias por todo de nada te mando un cariño muy grande a vos y a tu familia dale un beso grande bueno chau mi amor estamos en buenas compañías chau chau ahora Graciela una amiga de la vida estamos en buenas compañías podés salir al aire 15 3 1 0 3 6 1 7 1 15 3 1 0 3 6 1 7 1 quiero salir al aire y salís al aire gracias dice bueno de nada no sé por qué esto se me fue Gerardito vamos a una tandita cortita que se me fue el chat mientras tanto tomo un vasito de agua ya seguimos con más buenas compañías 15 3 1 0 3 6 1 7 1 y seguimos contestando mensajes o sacando gente al aire vamos a ver yo cansado yo cansado tú perdida nos curamos las heridas con agil hoy por ti mañana por mí voy por ti si caminas yo te sigo si te cansas hago un nido en el aracén voy por ti mañana también en tus sueños me desvelo con tus alas alzo el huevo tú la flor yo el colibrí voy por ti mañana por mí hoy por ti mañana por mí hoy por ti mañana por mí si estás triste voy por ti yo te invento mañana por mí cuatro caricias cuatro caricias y un cuento ni te tiro de las riendas ni me tiro con las prendas que ofrecí hoy por ti mañana por mí no me mientas este te creo por las cuentas del deseo no eres el peor hoy por ti mañana tal vez y al contrario y viceversa en la buena y en la adversa del derecho y del revés tú primero el mundo después tú primero el mundo después tú primero el mundo después tú tan joven voy por ti yo tan viejo mañana por mí te dijo el monte al conejo arrebojado en tu manta te imploro al gallo que canta qui, 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 qui hoy por ti mañana por mí no te mueras no te mueras si me muero no me hagas con mi dinero un funeral guárdalo para el carnaval el amor no tiene cura es eterno mientras dura atopeo al ralentí hoy por ti mañana por mí vamos ahí avísame ¿estás ahí? sí estamos me dice Gerardo me están gastando acá hay alguien que en un perfil falso y falto de foto y falto de respeto dicen acá que me dice que está cayendo nieve y se está nevando y que se cayó mi cabeza dice te voy a dar a vos que sos vos soy nuevo dice y se pone el nombre de ella bueno ¿qué sos? me da la cara por lo menos Mariana Luján que debe ser Marianito está todo bien con onda bueno el respeto antes que nada dice Gitano y sí la verdad bueno salí en buenas compañías 1531036171 le mando un beso a Caro que está desde Bogotá un beso grande Caro qué lindo trabajo qué lindo trabajo estás haciendo te felicito realmente ya estamos saliendo de ahí ya estamos ya asomando la cabeza muy bien Rocío el tema independencia económica ¿cómo ves mi carta este año? ¿qué potencial? me casé y tuve hijos joven nunca me faltó nada me llega dinero de distintos lados pero quiero ganar lo mío interesante 19 del 9 del 92 Rocío 19 pasa que viste a veces también ojo que como decía al principio a veces la crisis te empuja pero la comodidad te deja te deja en un lugar por mucho tiempo y si te va tan bien y todos te dan tanta plata ahora vos te haces la pregunta pero después hay que ver en el esfuerzo que vos quieras hacer para generar esto porque realmente mirá si yo te tuviera que hablar de tu carta también para los muchachos y las chicas que están estudiando astrología tenés un Marte en cáncer en cazador esto significa por un lado la capacidad para ganar dinero aunque en cáncer depende muchísimo de ciertas cuestiones que van a ir a lo a lo emocional y a los estados anímicos que vos generes respecto de estas posibilidades pero aparte te hace despilfarrar mucho y esto tiene que ver cáncer es el signo de casa 4 tiene que ver con la seguridad y esta sensación de base para poder catapultar el eje 4-10 del poder cuando Marte está en cáncer de alguna manera uno no quiere asumir ese poder personal es como si de repente uno despilfarrara sus recursos entonces estos recursos que por ahora encima son prestados ni siquiera son ganados tienen un doble mensaje para vos en cuanto a esta sensación de impotencia porque es la que debes sentir ahora vos fíjate que tu luna es una luna es una luna geminiana una luna que trata de racionalizar una luna que no termina de dejarse sentir con lo cual lo más probable con todo esto es que quizás vos tengas que trabajar primero algunos prejuicios Saturno 9 algunos prejuicios familiares importantes de autolimitación y del posicionamiento de la mujer en ese rol de poder habilitarse por sí misma sin dependencia en una especie de modelo patriarcal y segundo en esta cuestión de racionalizar lo que sentís es muy probable que muchos de los procesos que vos vivas lo lleves por un lugar digamos más o menos inconsciente esta racionalización en definitiva lo que hace es deformar un poco esa sensación que se puede con el tiempo ir instalando en esta sensación de impotencia y de en definitiva después de desvalorización de baja autoestima esto lo tenés que resolver parte desde ahí rompe con ese modelo podés con esta carta tranquilamente es un autoengaño tenés Neptuno Urano en 8 el valor que te dan los demás la plata que recibes de los demás los valores te dejan en una posición de autoengañarte con estos dos planetas en 8 que es la derivada 2 de la 7 o sea la finanza del otro acá me parece que hay una una trampa que te estás poniendo y te estás instalando en una autodefinición de impotente o de no puedo o como quieras llamarlo ok rompe con ese modelo y avanzá no me acuerdo Rocío creo que era eh si si 18 no 18 puse Rocío quedate tranquila dije 19 este 18 18 es esa la carta quedate tranquila por ahí todavía más inestabilidad todavía pero la carta es esa porque no cambia con respecto a los a las posiciones que te acabo de mencionar Paula he tenido días donde he estado sensible y bajón me siento muy desganada y voy a ir hacia adelante quiero saber si va a pasar este pero a ver cómo cómo saber si va a pasar este trance que vas a hacer para que pase vas a sentarte a esperar que pase día sensible y de bajón desganada Pauleta con todo cariño estás siendo una muy pobre versión de vos misma es un abandono propio que estás haciendo si yo levanto tu carta es muy probable que tengas un montón de aspectos de abandono de abandono afectivo que pudiste haber tenido en tu vida por parte de otras personas en principio pero hoy lo estás haciendo vos con vos voy a salir de esto mira la pregunta en principio es una buena es un buen primer paso ya lo ves Saturno en 8 esto es falta de estructura definitivamente ahí hay una falta de habilitación de padre terrible y aquí es una que a ver hay algunas posibilidades importantes y positivas para vos hay una buena proyección social para lograr tenés que tratar de estructurarte un poquito más con ese Saturno en 8 y ponerle un poco digamos de límites a este nosotros le llamamos goce pero es como si vos gozaras en esa situación de desgano y de abandono cuando podés gozar mucho más placenteramente no sé si me entendés está muy muy deteriorada la cuestión del goce y del disfrute en tu vida con una carta muy apasionada Marte Venus en conjunción y vos me decís que esa sombra de vos misma con lo cual es llamativo yo te diría que si estás así con esta carta tan conectada con tantas posibilidades de conectar con algo fértil y con algo bueno desde el punto de vista de tus deseos de tus pasiones yo te diría que por lo menos te orientes con algo a ver qué pasó ahí que se instaló esta situación con una progresión de la luna en cinco que para lo que sería el año que viene es bastante positiva para empezar a expresarte y empezar a ser un poco más vos misma pero trabajo terapéutico te diría este trance no va a pasar así tan fácil como vos esperás hay un montón de mensajes Luis Pia Pia ya creo que le contesté Kevin sobre tus estudios qué querés saber Rocío Delgado tal cual bueno ojalá que con la respuesta puedas hacer algo Rocío hola Pablo quiero saber si voy a superar pronto mis miedos y ataques de pánico 30 del 12 del 86 30 del 12 del 86 estamos saliendo por el facebook hay imagen ahí para los que quieren ver el nevado como decían ahí 30 del 12 del 86 a las 14 30 ¿saben qué pasa? es experiencia eso es experiencia es experiencia de año bueno de pacientes y pacientes bueno Yami de nada Paula te mando un beso tenés que trabajarlo sos una si vos vieras tu carta el potencial Júpiter elevado Sol elevado Marte Venus en 11 una luna de entauro dentro de todo favorable te está matando el Saturno en 8 no lográs estructurar esto y hay un abandono ahí o una posición de abandono que vos estás reproduciendo peligrosamente un desperdicio de potencial enorme hacé algo ya y salís muy rápido por el potencial de tu carta te lo puedo asegurar quiero saber si voy a superar pronto mis miedos y ataques de pánico decía 30 del 12 del 86 14 30 bien vamos a ver la parte un poco más dinámica más que nada por la pregunta bueno mirá está empezando esta etapa en donde vos definitivamente bueno tenés que sacarte un montón de mochilas tenés que sacarte un montón de mochilas encima el EKT 9 que es justamente una casa mental una casa que tiene que ver este bueno con los proyectos tiene las dos luminarias una de ellas la luna en capricornio para los que estudian astrología muchachos chicas del curso luna en capricornio con Neptuno primero la cuestión de capricornio en la luna que le hace super resistente a cualquier cambio y aparte con una impronta negativa el cambio es malo y Neptuno le pone esa cuota de temor y medio de paranoia de que las cosas pueden salir con una cuadratura de Marte desde 12 esto quiere decir estimados todos los que de alguna manera para que entiendan ahora vamos con el llamado acá hay una cuestión que a mí me gustaría explorar y que vos preguntes incluso desde lo que sería el parto o sea de tu situación estando vos adentro del vientre de tu madre porque acá hay algunas vivencias que cuando hay este tipo de expectaciones se trasladan casi inconscientemente de amenaza genuina y real a la vida ese miedo que es el ataque de pánico el miedo a morirte esto viene desde hace mucho tiempo y con memorias que no creo que recuerdes que son bastante inconscientes y que vas a tener que explorar este tipo de cartas requieren una deconstrucción de lo que es el árbol genealógico el trabajo de ciertas cuestiones silenciadas durante mucho tiempo en la historia familiar yo aquí te diría que pudo haber habido o un riesgo genuino durante tu embarazo o una posible mala praxis o incluso una sensación de mucha inseguridad y mucho temor en tu madre que la llevaron a transmitirte esto en principio después lo que puedas trabajar respecto a esta situación actual que como te digo es una crisis que recién empieza por lo menos un año y medio para sacarte estas mochilas y nacer a una nueva vida o a una por lo menos un nuevo sentido cuando la luna progrese por el ascendente ahí marca un nuevo ciclo cae la ficha del reloj como en el taxi y este ahí pasaste el proceso como puedas ojo que el proceso de casa 2 es muy duro así que mi recomendación es que vos te puedas tratar con alguien durante este tiempo ¿sí? hay un llamado no me leíste me dice Pía ah bueno disculpame Pía pero la verdad que se me hace un lío con esto en Colombia se dice entre más canas más ganas ahí está aparte este color en realidad parece cana pero es rubio los que no lo ven ahí es porque tiene un problema de contraste vamos con el llamado hola ¿estás Gerardito ahí? hola hola ¿cómo andás? bien ¿quién habla? Silvina bueno bienvenida Silvina ¿cómo estás? bien muy bien ¿de dónde llamás? de Punta Alta Punta Alta ah tengo una paciente en Punta Alta mirá mirá ahí cerquita Bahía Blanca sí ahí nomás bien cerquita bueno le mando un beso ahí a Vero bueno decime primero fecha y hora y después vamos a a la pregunta dale 11 02 79 sí a las 11 horas de la mañana de la mañana bien bueno ¿qué querés preguntar? a ver ¿qué se te abre? como pregunta y lo que estuve pensando no me digas me falta libertad no no me vengas a decir me falta libertad de chica fue una chica correcta era muy pensante no me dejaban jugar mucho pero bueno dentro de todo fue una buena infancia bueno dale pregúntame sí jugué mucha en mi infancia sí estoy haciendo terapia muy bien sí ya sé desde el verano más o menos y bueno y sé que tengo que tratar cosas pero la psicóloga no no veo que que me digamos que me que me oriente en qué o qué cosas tengo que cambiar o qué qué más tengo que hacer entonces es como que como es accesible es una persona accesible yo quiero proponerle qué cosas podría a qué cosas tengo que apuntar pero vamos de vuelta el terapeuta no es un consejero vos tenés que ir con lo que querés decir a la terapia vos tenés que aportar lo propio lo que hace el psicólogo es que escucha y ve desde dónde está sujetado justamente ese discurso cómo está condicionado te repregunta ¿entendés? te ayuda a pensar sobre lo que decís esto que uno dice muchas veces lo dicen automático pero no se da cuenta que esto que dice y cómo lo dice y desde dónde lo dice justamente determina su presente su vida entonces a partir de la escucha de la psicóloga no de lo que dice sino primero de lo que escucha y si vos no le decís nada ¿qué va a escuchar? nada entonces desde lo que escucha y después de la intervención ¿qué hace? te hace repensarte en un montón de aspectos y ahí es donde vos vas a ver los cambios porque después en definitiva se produce un efecto dominó se libera el deseo de esos conflictos que quizás puedas estar arrastrando y ahí es donde vos vas a empezar a ver esos cambios que querés ahora no esperes la receta de la psicóloga que te diga hace esto, esto, esto en tu vida y te va a ir bien porque no funciona así claro pero en realidad yo no quiero que me diga qué tengo que hacer sino a dónde tengo que apuntar porque por ejemplo soy una persona que piensa mucho que le da muchas vueltas a las cosas no soy necesita pero pienso apuntale a esto decirle a la psicóloga decirle a la psicóloga que no sabés jugar o conectar con el disfrute que te cuesta que hay una niña ahí que quedó triste que quedaste dividida entre el no terminar de ser niña y el tener que ser una adulta y que realmente te cuesta lo que sería el tránsito yo revisaría cómo fue tu adolescencia revisaría cómo fueron los duelos de la adolescencia los duelos del cuerpo infantil los duelos de los padres de la infancia desde ahí tiene bastante para trabajar la psicóloga en principio para que vos puedas integrar un poquito más lo que sería el deseo a tu vida que cuando no hay un buen tránsito del deseo desde chica ese deseo cuesta entonces ser impulsiva accionar porque si esto no es transitar el deseo el deseo realmente implica una toma de conciencia de hacerse responsable de la vida de uno y resolviendo principalmente este conflicto que uno arrastra porque si no no podés avanzar en la vida vos siempre vas a estar retenida por ese conflicto de terminar de crecer podríamos decir disculpame del conflicto que no alcances a entenderte lo que me dijiste un conflicto de qué del bloqueo fuerte que tenés con el deseo vos tenés a turno en casa 5 eso es un muy mal tránsito por la infancia desde el punto de vista de la libertad del niño yo te dije de entrada no me digas que tenés problemas con la libertad entonces ese es tu problema no sabés transitar tu vida en libertad o sea ¿quién transita la vida en libertad definitivamente? un niño cuando juega que lo cuidan o un adulto cuando se libera de ese niño que si está traumatizado no lo puede terminar de soltar cuando vos sueltes a esa niña y de alguna manera la integres a tu vida la integres quiere decir vos te hagas cargo de los aspectos de niña en el buen sentido no que seas aniñada sino que puedas hacer un buen tránsito de tu libertad y de tu responsabilidad como adulta ahí vas a resolver un montón de cuestiones el tema de vos me decís no sé para dónde encarar esto no importa qué cuestión te diga que hagas la psicóloga el tema es cómo vos lo encares porque si vos esperás que la psicóloga te diga andá para allá y vos vas para allá de todas maneras estás dependiendo de lo que te dice alguien o sea estás reforzando tu posicionamiento aniñado ¿se entiende esto? aunque eso implique y que te diga mira ahora andá andate de tu casa buscate un trabajo independizate y hasta que no te lo dice la psicóloga no lo haces eso no es independencia genuina ¿entendés? eso es seguir una receta que te puede servir pero lo que te quiero decir es el problema de fondo es ese buen tránsito por la libertad y recuperar algo del deseo de esa niña que yo tengo una sensación de que quedó un fondo tristón en esa niña por el tránsito que hizo de vuelta ser efusiva y ese ascendente ariano y ese sol marte que tenés que eso da mucha efusividad y como una impulsividad permanente eso no significa transitar el deseo transitar el deseo es lo que te dije antes o sea anda con esta información si querés grabar la entrevista o mejor dicho grabá lo que te dije en la radio llévaselo a la psicóloga hacéselo a escuchar y te pones a trabajar con ella sí está bueno sí y vas a aprovecharlo sí está bueno sí dale avance nomás bueno un beso grande ahí a punta alta a toda la gente bueno un beso un beso para vos chau chau que estés muy bien gracias por llamar chau bueno 15 6366 1426 ahí Gonza pone mis datos 15 6366 1426 ese sería el whatsapp mío no para ahora para el programa sí para una entrevista privada o los que quieran hacerse el estudio o hacer terapia conmigo así que pueden llamarme si no por facebook click pablo mayoral ahí lo están leyendo en el chat muchos de los que están en el programa ya me siguen así que los invito por allí este llame o loco mil gracias pablo es la primera vez que te escucho pero fuiste tan exacto en tu explicación yo te contesté a vos ah la de casa 12 bueno fuiste muy exacto un crack dice bueno lo único que me quedé con que me queda un año y medio para terminar de pasar esta casa 12 lo bueno que me dijiste que después viene un renacer sí ahora ya sé la de la casa 12 bueno sabes lo que pasa es un año y medio duro por eso conviene que vos tomes la en la medida de lo posible porque es una casa muy muy kármica en la medida de lo posible es importante que vos tomes la manija de este proceso para que sea un mejor tránsito es lo único que te puedo decir eh qué va a suceder es que Alejandra no hacemos futurología acá sobre mi futuro eso por ahí te lo puede decir Mora con las cartas pero no hago futurología eh si querés hacerme una pregunta y sobre la pregunta trabajamos algo este pero futurología ¿cómo ves mi carta en lo sentimental laboral económica otra más ¿cuál es la pregunta Gabriela querida estimada ¿qué te pregunta? ¿cómo ves mi carta en lo laboral lo sentimental y la salud? no te preguntas preguntar todo y no preguntar nada es lo mismo quiere decir uno está interesado en todo lo que a uno le pasa pero digo especificar una pregunta hace que vos puedas discernir lo importante ¿no? separar la paja del trigo lo que es importante lo que es secundario en vos en tu proceso en lo que se trata el programador que es decir te acompaño a crecer bueno toma conciencia donde tenés que crecer porque viste esto es como es complicado este que mucho abarca dice el dicho este bien este mirá esta chica me está diciendo que me manda whatsapp que quiere bueno 28 el 9 del 94 Pia vamos con Pia que le dije que la leí y no la leí 28 del 9 del 94 a las 13 10 es arquitecta el primer trabajo lo que consiguió es hace poco no me convence estoy esperando que me llamen de otro trabajo ya tuve la entrevista quedó todo muy bien pero no me volvieron a llamar soy de Santiago quiero independizarme y mudarme mirá vos que linda carta que tenés como arquitecta está muy bien esta carta para arquitectura tenés el écate para los alumnos de astrología la cuadratura son luna que eso siempre de alguna manera divide a la persona entre esto que estoy haciendo y lo que me gustaría hacer entre que me recibo pero no termino de ejercer viste que tengo tengo una persona tengo un novio pero bueno es un poquito áspero cada tanto tiene mal carácter pero bueno bueno en el fondo vas a tener que resolver esto hay una este yo lo que te diría como arquitecta que te favorece para la profesión pero no para tomar por ahí decisiones y afirmarte en lo que vas consiguiendo en tu vida Saturno en 3 tiene una mirada un poco negativa de la situación tiene una una impronta de ver las cuestiones con la mitad del vaso vacío yo realmente trabajaría esta cuestión de tu primer paso laboral a ver si realmente vos le estás sacando todo el provecho y si estás haciendo de esa oportunidad que por ahí te vas a decir mira este trabajo me queda chico no es lo que yo quería no es lo que yo proyectaba como arquitecta pero recién recibida un primer trabajo quizás desde lo económico viste no te termine de cerrar pero bueno por ahí hay experiencias que valen mucho incluso se pueden compensar con respecto a la remuneración metálica eso es interesante yo trabajaría ese Saturno en 3 porque si no vas a tener un aspecto de inconformista permanentemente y eso no está bueno porque sea lo que sea lo que vos vayas a digamos de alguna manera a transitar te vas a boicotear el disfrutarlo ni más ni menos o sea trabajo perfecto no existe en ese sentido tenés algunos aspectos de persona idealista de muy poca paciencia en otro punto Marte-Luna oposición Urano pero el aspecto idealista la conjunción Urano-Neptuno en el ascendente con la oposición de Marte es ese deseo de insatisfacción permanente que nunca termina de colmarse con un planeta que es el que rige el placer que es Venus muy mal por signo en Scorpio podrido ahí con un Saturno en 3 limitando la posibilidad de ver colores vos que sos arquitecta también fíjate que no es solamente el plano y el diseño también son los colores la pared ver la obra esta cuestión estética cuestión de ver colores en la vida quiero decir no en tu profesión entonces tenés una carta de transitar permanentemente el inconformismo y esto lleva generalmente a un mal tránsito del deseo del placer en la actividad que hagas en tu profesión o en la vida incluso en general hay aspectos muy ásperos muy rígidos muy como muy impacientes quizás quiero todo ya entonces esto es como querer cursar no sé de qué año sos del 94 bueno no sé cómo habrás cursado tu carrera pero me imagino esta cuestión de querer llegar del título de esto del otro y quizás en el camino te perdiste de algunos disfrutes eso puede marcarte un modelo de ser pía por otro lado tenés una creatividad increíble tenés aspectos súper creativos está muy bien la carta para la profesión que elegiste pero después está en cómo vos transites esto que tiene que ver con equilibrar tu exigencia y tú disfrutes ok bueno vamos ahí hay algún llamadito más Gerardo bueno hoy trabajamos principalmente esta cuestión de quedaron mensajes C Gabriela Lucía Melisa gracias a todos exacto así dice pía y sabés que trabajaría con vos pía tu sexualidad también porque vos tenés Martes Luna en 7 y esto vincularmente oposición Urano esto vincularmente genera mucha tensión en la relación de pareja con una posibilidad de que sea un poquito más que áspero no solamente en el maltrato verbal sino con un Marte ahí digo maltrato verbal por la cuadratura Mercurio para los estudiantes de Astrología sino con un Marte en 7 una persona que venga a limitarte en tu acción a limitarte justamente en esta es como decir mi trabajo o mi casa va a ser o mi pareja y no tengo una oportunidad pero él no quiere ojo ahí porque puede haber tironeos fuertes y viste como es cuando el poder se ejerce sutilmente es silencioso ahora vos tenés una carta que tiende a revelarse Marte Urano y esto quiere decir que ese poder no se va a ejercer tan silenciosamente sino que se va a tratar de imponer y de ejercer violentamente y ese es el riesgo de tu carta y yo te lo tengo que decir con lo cual se confirma la teoría de que lo que no se disfruta en la cama se padece en el vínculo y esto vale y esto vale para todas las personas que están escuchando que tienen esos vínculos tan ásperos desgastantes de tanto malestar de tanto maltrato hay una cuestión de goce ahí que se descoloca de lo que es placentero en la vida en la sexualidad y se va a vivir mal sanamente al vínculo y vos Pía con tanta dificultad en disfrutar te imaginás trasladás todo ese conflicto a la relación de pareja y es mucha tensión entonces yo te lo digo porque vos me pedías respuesta bueno profundicé con vos un poquito más porque lo veo en la carta y cuando veo aspectos violentos en una carta alerto sobre eso gracias por el corazón que me mandaron bueno les mando un beso grande esto fue hasta aquí buenas compañías quienes quieran hacerse el estudio natal esto que estamos diciendo es una pincelada en dos minutos sobre una carta que aparte que estamos haciendo de astrología les doy las pinceladas astrológicas a los queridos participantes del curso no me gusta decir alumnos son participantes personas colegas algunos pacientes que están aprendiendo en su propia carta hacer esto que se los recomiendo cuando hagamos una nueva edición entonces esto lo pueden cada uno de ustedes ver en su propia carta natal en su propio estudio natal 15 6366 1426 15 6366 1426 me podés pedir una entrevista por allí tremendo Pablo todo lo que me dijiste es tal cual así dice pía en pareja estoy soltera pero con las personas que me acerco es así me voy a poner en contacto con vos para la terapia y lo vas a resolver chan chan bueno gente querida les mando un beso grande a todos gracias a Gonzalo Gomito que está allí en la producción a la distancia que cumplió años la semana en estos días digo no sé si fue la semana pasada el fin de semana un beso grande a Gonza a Gerardo Subirana al gran Gerardo Subirana ayer cumplió ayer un beso grande a Gonzalo y bueno un beso grande a todos nos veremos la próxima cualquiera de estos días me aparezco un viernes con Mora así también nos acompañamos un poquito con Morita así que les mando un beso a todos gracias a todos por allí por participar Laura, Carolina Pia, Romina Luciana, María bueno todos todos besos besos hasta la próxima mañana buenas compañías con Daniel Martínez día miércoles así que no se lo pierdan un programa especial con Dani Martínez les mando un beso grande a todos que tengan buenas noches que descansen chau gente chau chau si quisieras quererme dejaría de fumar y me haría vegetariano si durmieras conmigo dormiría menos tristes las palmas de mis manos y si los buenos chicos te atosigan y buscas tipos duros fingiré ser el malo que castigan con besos de cianuro si buscas a alguien que te trate mal cuenta conmigo si quieres cerrar guardo un arsenal bajo el ombligo y si se trata de tratarte bien mejor que un millonario sin dinero olvídate de chulo todo así por ti seré un perfecto caballero si me abriera tu falta de lunare y me pidieras que me cuide un poco haría futi por los bulevares con chandaliano loco y si es mejor quererte sin permiso con rabia y al contado yo te aclaré como jamás te quiso quien más te haya marcado si buscas a alguien que te trate mal cuenta conmigo yo nunca tuve una mujer fatal ni ella un amigo y si se trata de tratarte bien mejor que un lor con pantalón de cuero olvídate de churros todo así por ti seré un perfecto caballero si quieres un maldito perdedor que humille y que mal quiera ponme un pisito y yo seré peor cabrón de tu escalera y si te ponen los matices de mi lado femenino por ti con pulgar en misa de diez con ruedas de molino si buscas si buscas a alguien que te trate mal ven con nosotros donde uno no consigue terminar acaba el otro y si se trata de tratarte bien mejor que un casano va con un viguero olvídate de churros todo así por ti seré un perfecto caballero por ti seré un perfecto caballero caballero caramellero caballero